Música Pues ese día en la mañana yo estaba bien nervioso porque faltaban unos amigos que tenían que venir a tocar y no pudieron venir Saludos ahí aquí con el compa chino, dándole duro acá a los arreglos de la música Gustavo es Armiento Frausto de La Mera Sierra, aquí andamos en Chicago, saludazos A ver a quien quiere estamos aquí con este muchacho, ¿cómo se llama? Stressed out, yes Ok, vamos a la de corazón Yo no sé lo que me pasa Música Yo no sé lo que me pasa si me muestro, te odias a mi sorpresa de mis árboles de la vida, de mi no quedé, de mi no quedé, de mi no quedé, de mi no quedé Música Porque me fallaste Porque me fallaste Porque me fallaste No, no no puedo No, no puedo No puedo No puedo No puedo No puedo Yo ya sabía que era este hombre, que yo iba a hacer un show, por eso es que estoy vendiendo a mí hoy, ¿sabes? Sí. Esa es la cosa, ese es todo el punto. Porque está siendo malo, así que... O se lo rentamos, o sea. Bien, está bien. Bien. Bien, gracias. Y la verdad, estaba bien nervioso sobre eso, porque quería que el show saliera. Seguirá al cien por ciento. ¡Hola, amigos! Ya están aquí, están acomodando. Están acomodando. Están acomodando. ¡Vamos! 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 Ese día no se podían, no podían llegar a tiempo porque estaba, estaba mucha gente afuera en el parking lot y más aparte no había parqueadero. Más información www.mesmerism.com Y vamos Julio Muy buenas tardes Muchas gracias por tenerlos aquí en la séptima En la séptima feria El Tamal y la Torre Ales encargo el tamalito rojo Oro verde Ya que me gusta mucho Vamos con esto Esto dice Así Cuando quieras tú Y venir y verás Y bailar sin ti No se dejo lugar Si te llevaré Y dudarás De una noche 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 ¡Suscríbete al canal!